¡Vamos, chicos! ¡Bienvenidos, Polaco y Barri! ¡Vamos, Pola! ¡Qué lindo tenerlos! Bienvenidos de verde y rojo, me encanta el luquete de... La lagartija loca, ¿eh? La lagartija. Me encantan los dos. ¿Qué pasa? ¿Están juntos o no están juntos? Lo primero digo, apenas los vea, ¿por qué tantas idas y vueltas? ¿Qué pasa? El amor es así. Los que se pelean se aman. Dice, cuando sos chico, te dice, los que se pelean se aman. Pero quiero la versión de ella. No, él dice que está bueno extrañarse. ¿Cómo? Él dice que está bueno extrañarse. Entonces, nos peleamos, nos extrañamos, volvemos. ¡Qué lindo! No, estamos juntos, estamos bien. Poesía. Nos está pareciendo raro, porque hace unos par días que estamos impecables, así que... ¿Un par de días? ¿Horas? Sí, un par de días juntos. Son dos, un par. No, teníamos una cedilla de cosas hermosas. Ok, ok, perfecto. Pero van y vienen, han tenido idas y vueltas, por lo menos lo que he leído. Tuvimos muchas, por ahora estamos bien. Igual, bueno, pasamos una pandemia. Marce, vos también estuviste ahí medio, mirame, no me toqué. Nosotros estuvimos separados dos meses. Claro, pasaron un montón de cosas, hijos, un montón de hijos. Nosotros estuvimos separados dos meses también, sí, sí. Pero ustedes más constantes. No, no llegamos tanto nosotros. No, es al toque. ¿Qué son? ¿Qué son los distanciamientos? Ah, por ahí, un día y vuelven, dos días y vuelven más. Sí, pero como exponemos tanto a la pareja, es como que se sacan conclusiones. Y la culpa la tenemos nosotros también, viste, que quilombo. Pero bueno, Marce, acá estamos. Estamos bien. Bueno, me encanta tenerlos acá en la pista, me encanta. Porque las dos la cosa es una bailarina del carajo, me encanta. Gracias, Marce. Porque es un gran showman también, me encanta también. Muy feliz de estar acá. Y aprendiste a bailar y muy bien acá. Más o menos.